Durante el 2014 en Oaxaca se presentaron 243 incendios forestales los cuales afectaron 11.070 hectáreas, lo que representa que por incendios se quemaron 45.3 hectáreas de bosque. En entrevista con el suplente legal de la Comisión Nacional Forestal en el estado Miguel Ángel Soto Ríos, señaló que las regiones afectadas con incendios forestales fueron la Mixteca, Istmo y Sierra Sur. En la Mixteca detalló que son alrededor de 4.300 hectáreas, Istmo con 2.421, Sierra Sur con 1.477 hectáreas. Bueno, en cuanto a incendios forestales estamos en el séptimo lugar en cuanto al número de incendios, sin embargo en cuanto a afectación sí nos mantenemos en el cuarto lugar. Aún cuando se han enfocado recursos y convenios con el gobierno del estado, bueno aún estamos en el cuarto lugar de afectación. Luego de un incendio forestal el suplente legal añadió que se implementa un operativo de reforestación de rescate del área que básicamente se han hecho a través de las comunidades que cuentan con plantas a través de los viveros. En cuanto a obras para la reforestación de áreas dañadas, el suplente legal señaló que se realizan obras de contención y los costos oscilan entre 8.000 y 9.000 pesos por hectárea sin contar la aportación municipal. En el caso de Conafor tenemos áreas elegibles que son áreas que presentan el mayor deterioro. Entonces ahorita lo que se está haciendo es vincularlas. ¿Por qué? Porque las áreas elegibles generalmente son las áreas de la Mixteca, entonces hay áreas con vegetación que se están afectando en otros lugares que no caen en esas áreas elegibles y lo que estamos tratando de hacer es vincularlo directamente con reforestación en esas áreas. Entonces en algunos casos se ha estado trabajando con lo que es la reforestación social. Nosotros tenemos planta disponible y alguna comunidad tiene la necesidad para reforestar a lo mejor alguna zona plagada o alguna zona afectada por algún incendio. Nos solicita la planta y nosotros con todo gusto le damos la planta. Con imágenes de Citral y Aragón informó para MVM Televisión, Iram Sánchez.